Damos la bienvenida al economista José Luis Vázquez, el es asesor tributario, fue director del Servicio de Rentas Internas en esta provincia. Economista Vázquez, quisiéramos conocer cuáles son sus observaciones sobre cómo se está aplicando el Decreto Ejecutivo 198, que elevó el IVA y que fue creado para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica del Ecuador. Muchas gracias, estimado Gustavo. Un gran saludo a la ciudadanía que nos ve y nos escucha por este prestigioso medio de comunicación. Efectivamente, pues ya desde el día lunes 1 de abril ha entrado en vigencia la ley para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica con la cual sube, se incrementa la tarifa del IVA del 12 al 15%. Está completamente vigente y pues hay algunas puntualizaciones que se deben realizar. Pues existen productos con tarifa 0%, como ustedes conocen, como son temas de la canasta básica, temas de salud, temas de alimentación, vivienda también, ¿no es cierto?, el arriendo de la vivienda, siempre y cuando sea destinado para ese fin, es con 0% y también lo que tiene que ver con la educación, básicamente. Entonces, aquellos bienes y servicios no deberían subir en mayor proporción, y digo en mayor proporción porque sí va a haber un ligero incremento, como por ejemplo en los productos de la canasta básica, porque aquellos productos son transportados desde las diferentes ciudades que tiene nuestro país y si bien el transporte graba tarifas 0% del impuesto, no podemos ser ajenos a reconocer que el mantenimiento de un vehículo, ya sea llantas y todo lo que conlleva el mantenimiento de vehículos para el transporte y la misma gasolina y el diésel graba el impuesto al valor agregado. Ahora entonces tendremos que ver que si bien va a incrementarse en algún porcentaje, no sea aprovechado para esta especulación el redondeo de los precios y que más bien vayamos a tener un incremento. Entonces, en esa parte tenemos que estar muy atentos la ciudadanía, que si bien va a haber un incremento en los bienes y servicios, pues no debe ser mayor a la proporción que hemos mencionado. Y por otro lado, pues ya son los bienes y servicios que estuvieron grabados con tarifas 12% del IVA por algún tiempo en nuestro país y ahora pues lo tenemos al 15% hasta cuando pues el presidente de la República disponga pues bajar esa tarifa ya sea al 13%, que es la tarifa que quedó ya fija, ya no contamos con ese 12%, sino con un 13%. Pero desde mi punto de vista muy particular, estimado Gustavo, yo creería que el presidente Novoa, si bien en su decreto pues ha dispuesto que esta tarifa sea hasta la finalización del año 2024, yo creería que él va a emitir otro decreto para el año 2025 para mantener esta tarifa del 15% en virtud pues de la difícil situación que vive el país en dos situaciones muy especiales. Yo creería que al gobierno de Novoa ha heredado dos problemas muy graves. La primera pues una crisis fiscal que ya conocemos en cifras que heredaron más de 5 mil millones de dólares con deudas que se tienen que cumplir y por otro lado pues un déficit que pagos de deuda pública para el 2024 por otros 5 mil millones. Hablamos de más de 10 mil millones de dólares. Entonces hay una crisis fiscal grave que se tiene que enfrentar con esta parte de impuestos y por otro lado pues la parte de la seguridad, una crisis de la seguridad. Los dos problemas no son problemas que se pueden solventar en el corto plazo, son problemas que se van a solventar en un mediano o en un largo plazo y para eso se necesitan medidas estructurales, medidas que como son el incremento del IVA, que vayan a ser permanentes en el tiempo y que permitan pues ayudar, solventar, pues llevar a cabo todas las medidas que necesite el presidente para poder ir minimizando estos dos problemas que se tienen. ¿Se han presentado algún tipo de dificultades técnicas para la aplicación del decreto 198, ya sea desde el oficialismo, el SRI, o desde la contraparte, los contribuyentes? Bueno, siempre va a haber dificultades porque aquí, más allá de que ha subido la tarifa y tenemos que aplicarla, todas las empresas han tenido que ya realizar sus cambios de parametrización tecnológica en sus sistemas. Recordemos que la mayor parte de contribuyentes factura de manera electrónica y pues tenemos desde los más simples hasta los más complejos sistemas informáticos que ya tienen que manejar todos sus comprobantes de venta con esta nueva tarifa. Entonces, en eso se encuentran trabajando las empresas, tarjetas de crédito y, bueno, todo lo que conlleva el cambio de tarifa, notas de crédito. Ahí, más bien, yo le invito a la ciudadanía para que pueda leer y revisar la circular número 2 del año 2024 que ha emitido el director del Servicio de Rentas Internas y que va dirigida a los sujetos pasivos del impuesto al valor agregado en la transferencia local de bienes, muebles de naturaleza corporal y la prestación de servicios. Básicamente, nos habla del hecho generador del IVA cuando se da. Obviamente, se da en la transferencia de los bienes y en la transferencia de los servicios, ¿no es cierto? Entonces, como para ubicar un poquito justamente este cambio en estos días. Voy a poner un ejemplo, estimado Gustavo, por ejemplo, nosotros emitimos una factura en el mes de marzo por mercadería con la tarifa 12%, pero por el giro del negocio en los siguientes meses se devuelve esta mercadería. Entonces, hay que emitir una nota de crédito. Esta nota de crédito que, de acuerdo al reglamento de comprobantes de venta, se emite en dos momentos, para la devolución de la mercadería o para algún descuento. En el caso de la devolución, pues, esta nota de crédito se ata a un comprobante, a una factura. Entonces, aquí, a pesar de que ya estaríamos en un mes de abrir con otra tarifa, debemos consolidar la misma tarifa de aquel comprobante. Es decir, aquella nota de crédito tendría que salir con la tarifa 12% del IVA porque sería injusto, pues, en este caso, emitir una tarifa con la cual no fue emitida esa factura. Entonces, este tipo de cosas sí es bueno revisarla conjuntamente con los contadores de las empresas para que no existan este tipo de errores y que son situaciones que se dan en el día a día como son los descuentos y las devoluciones. Entonces, ahí atentos más bien para esta situación. Por otro lado, también ha salido, estimado Gustavo, la resolución número 13 del año 2024 en la cual ya se establece cuáles son los materiales de construcción. Como ustedes recuerdan, en la ley también se ha establecido que algunos materiales de construcción bajarán o se establecerá una tarifa del 5%. Había mucha incertidumbre en ese tema. Sí, efectivamente, ya ha sacado el SRI, el listado de materiales de construcción cuya transferencia local graba el 5% del impuesto al valor agregado. Entre aquellos, tenemos qué tipo de materiales, el acero, por ejemplo, áridos, concreto, conglomerantes, tenemos materiales metálicos, cemento, prefabricados de hormigón y arcilla. No va más de lo que está aquí, es un listado bastante corto porque nos imaginábamos por ahí, decíamos, materiales de construcción puede ser un segmento bastante amplio, ¿no es cierto?, que podría abarcar perretería, la parte de carpintería y eso no está incluido. Es posible tener una idea del impacto que esto podría tener en costos de la construcción. es algo significativo pues lo que se intentaba por lo menos en el discurso era catalizar de alguna manera esta actividad, la de los bienes raíces y la construcción en particular. Bueno, en la reducción del IVA para la construcción en términos monetarios, digamos, hablamos de que el Estado aproximadamente dejaría de percibir unos 292 millones de dólares. entonces, con aquello, pues, claro, si bien es un incentivo hay que verlo desde el otro lado. ¿Va a dinamizar esto el segmento de la construcción? Esa es la consulta y ojalá así sea lo que ha dicho el gobierno y ya los expertos en materia de construcción que habrá que, sería interesante también una entrevista con la Cámara de la Construcción como para ver su punto de vista de qué opino, ¿no?, ¿cuánto se va a abaratar el precio de la vivienda? Escuchando las cifras más nos parece aplicable ese refrán de mucho ruido y pocas nueces. No creemos que va a tener un costo, una disminución significativa en el costo del metro cuadrado para las edificaciones que se hagan. Sí, ahí, bueno, el objetivo final sería incentivarnos, ¿cierto?, este sector de la construcción y esperemos que eso así suceda. Se incentivaría si es que llega el efecto al consumidor final. Claro, porque si es que se trata de más bien beneficiar al arquitecto, al ingeniero, pues estaríamos hablando de otro objetivo, porque también tenemos ahora una devolución del IVA a los proyectos inmobiliarios en la cual estamos esperando la resolución que nos diga claramente cuáles van a ser los requisitos y qué tan complejo va a ser ese trámite para que todos los profesionales de la construcción puedan acceder a este tipo de devolución de todas las adquisiciones que se realicen para el tema de inmobiliarios, proyectos inmobiliarios. Entonces, ahí tenemos ya dos situaciones muy claras que van a permitir incentivar y ojalá así sea el sector de la construcción. Una devolución del IVA en las adquisiciones locales y, por otro lado, la reducción del 15, en este caso, al 5% en los materiales de construcción. Creería que es importante y habrá que darle seguimiento para que el precio final de las casas, de los bienes inmuebles pueda ser disminuido y que, claro, el beneficiario final sea, pues, la persona que está buscando su casita y no, obviamente, quiénes son los constructores. Ahora, ¿cómo está afectando ese 15% al consumo? Hubo una especulación que se dio con algunos artículos en forma previa la aplicación del decreto, pero en la práctica se siente de que el impacto no es tanto, tan sensible. Incluso, consultoras internacionales como Citi señalan que el impacto en los precios refiriéndose a la inflación va a ser muy bajo, señalan una cifra de 1,2% de inflación, que es la que adquirirá Ecuador, pero en la contraparte también Citi considera que la aplicación de todo este decreto no tendrá un gran impacto en el crecimiento de la economía ecuatoriana. Así es, estimado Gustavo. La verdad, el 2023 fue un año ya de estancamiento económico, no existió mayor crecimiento y el 2024 se proyecta de igual manera o peor, digamos, realmente el mes de enero, febrero, no hubo mayores ingresos para el Estado y es entendible porque, claro, los empresarios, los consumidores estuvieron a la espera de ver qué pasa con la parte impositiva y, oh sorpresa, se aprobaron todas las medidas impositivas, por un lado, un incremento del IVA de tres puntos, pero por otro lado, también contribuciones hacia las sociedades y también a la banca. Entonces, con todo aquello, pues yo creo que será un año en donde tenemos que apretarnos, tenemos que ajustarnos, las familias ecuatorianas porque no podríamos mentirle al ciudadano que no van a subir los precios, van a subir, obviamente tendrán que subir en esa proporción, no quiero decir que con aquello vaya a existir una inflación porque un proceso inflacionario en un país en donde existe estancamiento, hay que ver cómo está la demanda, posiblemente lo que vayamos a tener es en este mes de mayo, en el mes de abril, de mayo, de junio, posiblemente es un pico, claro, de una subida de los precios, pero en la oferta del mercado, la oferta y demanda tiene que regularizarse ya en el mediano plazo. Ahora, ¿qué tan grande es el impacto del IVA? Ya hemos hablado de las contribuciones para el sector bancario, para las cooperativas mutualistas y para las sociedades grandes que caen dentro de los rangos que tienen que pagar ya, que deben haberlo hecho ya en su primera cuota. Sí, si bien tenemos un alza del IVA que sería la primera medida, incremento de impuestos, por otro lado, tenemos dos contribuciones, la primera, la contribución para las sociedades, para aquellas sociedades que hayan en sus ingresos, obtenido ingresos mayores a un millón de dólares en el ejercicio fiscal dos mil veintidós, deberán tomar el tres punto veinticinco, debieron tomar el tres punto veinticinco de sus utilidades. Entonces, tomamos con un ejercicio fiscal dos mil veintidós, que no sé si sea lo más justo, pues es un año cerrado, es un año que ya estuvo pagado sus impuestos. Está impugnado, dicho sea de paso, entre la Corte Constitucional. Y creo que sí tiene una razón de ser, porque recordemos que el presidente de la República es el único que está facultado para proponer los nuevos impuestos o modificarlos solamente por iniciativa del presidente de la República, del Ejecutivo. En este sentido, el presidente envió a la Asamblea un incremento del IVA y eso creería que no va a tener inconveniente, está dentro de lo constitucional, de lo que manda la normativa. Sin embargo, el tema de las contribuciones fue una iniciativa de la Asamblea Nacional, no del presidente. Y aún así, tenemos que ya están en vigencia. Es más, la contribución especial de las sociedades debieron haberse cumplido hasta el 31 de marzo. Entonces, no tuvieron mayor tiempo las sociedades, tomaron un año focal que fue el año 2022, un año cerrado, en el cual, pues, ya se pagan sus respectivos impuestos, pero no deja de ser una medida muy dura porque no existió una facilidad de pago para los contribuyentes y tampoco, pues, en este caso, permitió tener mayor tiempo para fondear esta contribución. Entonces, hablamos de que para las sociedades van a ser dos ejercicios, uno ya fue en el mes de marzo y otro será en el año 2025. Si llegara la Corte Constitucional a fallar en contra de esta medida, realmente habría ya un problema mayúsculo. Sí, si bien yo no soy abogado, estimado Gustavo, yo creería que sí sería un problema porque imaginemos que ya se recaudaron estos valores de las contribuciones, al menos en el caso de las sociedades. Ahora, ha pasado en otras ocasiones que la Corte ha demorado años en sacar su dictamen final y claro, hasta tanto, más bien se pone una transitoria que dice que los valores ya recaudados no serán sujetos de devolución. Entonces, en ese sentido, pues veamos qué pasa más adelante en materia jurídica, en materia constitucional. Claro, pero vale la pena comentar que la Corte está actuando con otra dinámica. Se ha puesto bastante al día en la serie de demandas que tiene que absolver. Así es. Y una contribución pues a la banca que en este caso pues se converse y se dice que ha sido de alguna manera pues como que apuntada hacia cierto sector que más utilidades ha tenido en los ejercicios, en este caso ejercicio fiscal 2023. Entonces, pues ya con estas dos contribuciones que serán, claro, van a apalancar la parte fiscal, es una parte muy importante, pues veamos cómo cierra el ejercicio fiscal. Yo creo que el país va a hacer un esfuerzo importante en materia de impuestos y ahí cerramos la parte de ingresos, pero el gobierno no puede quedarse ahí. Yo creo que ahora ya queda en manos del gobierno nacional pues ver qué vamos a hacer con el gasto público porque en el día de los ingresos ya tenemos ingresos que vienen de parte de los impuestos, por supuesto habrá que revisar el tema de los subsidios, por ahí podrá haber unos 2.500 a 3.000 millones de dólares que se podrían focalizar de manera que no afecte a la clase más popular, a la clase más pobre de nuestro país, pero es un tema que se deba, que se tiene que conversar, que se tiene que tocar, que ningún gobierno ha podido focalizar, que no hemos tenido una fórmula que pueda solventar este grave problema del país. Por otro lado, está abierta y vemos que ya existen en estos días conversaciones con organismos internacionales, entre aquellos el Fondo Monetario Internacional para poder acceder a un crédito. Yo creería que por ahí entre los 3.000 a 5.000 millones de dólares se podría estar accediendo ya con las medidas fiscales que ha tomado el país y con aquello pues seguir ajustando y reduciendo el déficit fiscal. Pero por otro lado, queda el gasto público. Tenemos que trabajar en el gasto público como gobierno, se tiene que trabajar y ahí tenemos que estar vigilantes la ciudadanía. Se ha ofrecido optimizar el tamaño del Estado, ¿no es cierto?, optimizar el gasto público solamente en gastos de nómina. se va llegando a los 10.000 millones de dólares y ningún gobierno ha podido pasar. Esto es muy malo pues en lugar de reducirse el tamaño del Estado este se ha incrementado, el gasto público se ha incrementado, la inversión, ese dinero destinado a la inversión es lo que se ha reducido y supimos de una última reducción que se la tomó el último día de marzo que recortó 175 millones de dólares más dejando la inversión total para el país en el orden de unos 1.000 millones, cifra absolutamente insuficiente. Así es, y vemos problemas en la caja fiscal que hoy en día vemos a los municipios que ya no tienen para pagar a los funcionarios públicos, las prefecturas que no pueden hacer obra, por otro lado las devoluciones del IVA ahora que estamos también hablando del impuesto al valor agregado tienen problema todavía las devoluciones por ejemplo a personas de la tercera edad, personas con discapacidad que son grupos prioritarios. Hay estos sectores vulnerables y hay también entidades exentas de IVA a las que se les devuelve como las universidades. Así es, y bueno, en general a todas las personas que han declarado por ejemplo en el mes de marzo su impuesto a la renta y que por algunos motivos sus retenciones son mayores al impuesto se ha generado un pago en exceso o un pago indebido y ya tienen derecho a su devolución vemos que no se han acreditado estos valores. Realmente han pasado ya como seis meses en el caso de las personas de la tercera edad de discapacidad y no se han depositado todavía esos valores. Hay que seguir esperando, esperamos que en los próximos meses que ya tenga el gobierno un tanto más de flujo pueda solventar estas obligaciones tanto con los municipios con grupos vulnerables con la parte de salud también que está en problemas. La morosidad del Estado es realmente grave, delicada pues está afectando a todas las zonas del país y a todos los segmentos de la población en esa especie de cascada. Hay problemas, hay inconformidad lo ha indicado ya la Asociación de Municipalidades del Ecuador el Congope los prefectos también están exigiendo al gobierno que se ponga al día. Así es, más bien ya existe por ahí una amenaza de protesta ¿no es cierto? se van calentando las calles se podría complicar entonces más bien qué bueno que se sienten con el mismo ministro de finanzas con el gobierno en general con los gobernadores para que podamos ir encontrando entendiendo obviamente la crisis que existe por supuesto no podemos dejar de entender que existe una crisis fiscal una crisis de seguridad se está por terminar un estado de excepción estamos también la ciudadanía un poco alerta a saber qué va a pasar en adelante porque entendemos que no se puede emitir otro estado de excepción y por ahí pues un poquito con esa alerta con ese miedo que puede existir de que nuevamente ya como vimos en este último feriado empiece a complicarse el tema también aparentemente esa declaratoria del conflicto armado interno daría un blindaje al gobierno para poder continuar actuando con las fuerzas armadas incluidas y vendrá luego el probable resultado de la consulta electoral pero para culminar en el tema de contribuciones la hoja de ruta o esa especie de ruleta sigue para el contribuyente y en abril se empieza con el pago del impuesto a la renta las declaraciones del año anterior sí es importante informar a la ciudadanía que en el mes de marzo cerramos con la con todo lo que es la declaración del impuesto a la renta de personas naturales incluidos los RIMPE personas naturales y en el mes de abril tenemos el cumplimiento de la declaración del impuesto a la renta de sociedades incluidos también los RIMPE recordemos que en el mes de mayo cumplirán los RIMPE negocios populares son meses importantes de la recaudación tributaria que obviamente le hace bien al país en el sentido de que esto va a alimentar la caja fiscal con tantas necesidades que se tienen en un año como decimos de estancamiento económico porque es el propio Banco Central quien en las previsiones no ve más allá de un crecimiento del 1% en nuestra economía 7 de cada 10 personas de nuestro país no tienen un empleo formal entonces es un tema grave también esta cifra no existe una capacidad de compra no es cierto no existe un financiamiento o crédito directo a una buena tasa de interés y todo esto contrae la economía entonces yo creería que este año va a ser un año difícil para el país y por eso es que hablamos de que no va a existir un tema de inflación lo que sí hay que controlar es un tema de especulación en estos días estimado Gustavo sin embargo pues ya con este tema también de las contribuciones es una obligación que está ahí pero preocupa porque son temas parches que cada gobierno ha ido sacando por uno u otro motivo temas de contribuciones ¿no es cierto? en este año no ha sido la excepción y tenemos que cumplir con estas contribuciones ¿qué pasará cuando no estén estas contribuciones? pues no es un tema permanente el IVA penosamente es un tema permanente y digo penosamente porque es necesario haberlo subido para poder ver más allá en nuestra economía por otro lado el impuesto a la salida de divisas estuvo en un 3.5% congelado pero también subió nuevamente al 5% ¿qué imagen estamos dando al país a nivel internacional con una subida nuevamente este juego del ISD este encarecimiento de las importaciones esta digamos no una buena propaganda del país para la inversión extranjera alguien que quiere invertir al país no sabe con qué reglas con qué impuestos vamos a tener cada vez inestabilidad reformas tributarias que nunca termina nunca termina muchísimas gracias por habernos atendido José Luis estimado Gustavo siempre un gusto muchísimas gracias el economista José Luis Vázquez es asesor tributario de BASA Tax fue director del servicio de rentas internas en esta ciudad de BASA